Bienvenido a su canal de YouTube de Terance Expertos en Falla En esta ocasión presentando un video de una Porsche Cayenne Es una camioneta de 8 cilindros, perdón, 8 cilindros turbo, es motor 4.8 Esta camioneta llegó aquí con nosotros ya después de recorrer varios talleres Por eso ya está algo intervenida esta camioneta Pero el motivo original que el cliente reporta es que le empezó a fallar Arranca pero falla muy feo, vamos a ver la falla Arráncalo por favor, manténlo, trata de mantenerlo Esta es la falla y así llegó la camioneta Pareciera una falla de bobina, falla de cilindro, ¿verdad? Entonces lo primero que hacemos como técnicos es, ¿verdad? Meter el escáner, un escáner, cualquier escáner le entra a este tipo de vehículos, ¿verdad? Que sea algo completo el escáner En esta ocasión estamos escaneando con un launch Y vemos que hay códigos de inyectores De diversos inyectores, del 1, del 5, del 3, del 6, del 4, del 8 Prácticamente todos los inyectores, ¿verdad? Pero después de cada código hay un código también de alimentación de inyector Alimentación de inyector, alimentación de inyector ¿Verdad? Entonces eso es un problema de Pareciera De voltaje de alimentación, ¿verdad? El detalle es que en estas camionetas, en este tipo de motores El sistema de inyecciones es una inyección directa Que va directamente al cilindro, ¿verdad? Y la inyección es controlada 100% Los dos cables por la computadora De este lado aquí tenemos la computadora Es una computadora marca Siemex de dos conectores El cual ahí ya tenemos nosotros puestas las señales A los inyectores Estos dos son de voltaje para los inyectores Para un inyector Un inyector en corriente y tierra Y la pinza perimétrica Lo correcto es checarlo con pinza perimétrica Pero pusimos la señal de voltaje para referencia Lógicamente teniendo el diagrama Nosotros agarramos la señal De un inyector En esta ocasión el más fácil es el inyector 7 Que son los primeros pines Que tiene la computadora Eso es referente al diagrama, ¿verdad? Siempre hay que referirse al diagrama Para saber de dónde vamos a tomar Nuestras señales Bueno, ya una vez conectada la señal Una vez conectada la señal De los inyectores Sacamos señal del pulso de inyección Y este es el pulso que nos está dando La computadora El canal A Que está en amperaje Amperaje, miren Aquí arribita tenemos amperaje, ¿verdad? La línea azul Es el canal A Y la línea roja Que es el canal B Que se está de acá abajo Es voltaje Lo tenemos a 50 voltios Y el canal A A 20 amperes ¿Verdad? Para checar En esta ocasión checamos Que solamente nos manda pulso Hacia abajo Y nos da un voltaje erróneo Esto es algo erróneo Esto no No es correcta esta señal Estos inyectores Trabajan aproximadamente a 60 voltios ¿Sí? Y debe mandar un amperaje Hacia arriba y hacia abajo Que es el que nos está diciendo Que abrió y cerró el inyector Es una señal Se podría decir bidireccional Para que abre y cierre el inyector Ya que es un inyector especioeléctrico Necesita abrirlos y cerrarlos Al estar así Pues quiere decir que la computadora Nos está mandando una señal errónea Determinando así que el problema Es la computadora ¿Verdad? Ya tenemos el diagnóstico Solamente checando la señal De la computadora La computadora por lógica Así le llega a sus corrientes Sus tierras Porque la camioneta arranca Este comunica Checamos bien el voltaje Antes de eso Que le llegaran sus 12 voltios Correctos ¿Verdad? Pero estas computadoras Llevan una fuente interna Que se encarga de elevar Ese voltaje de 12 voltios Que recibe de la batería Y aumentarlos a 60 Entonces por ahí No estamos recibiendo Los 60 voltios Para que el inyector abra ¿Verdad? Entonces ahorita Conseguimos por acá Otra computadora La cual vamos a montar La mandamos a pedir Vamos a montar Instalarla Programarla Y en un momento más Veremos Como es la señal Que nos debe de mandar Estos inyectores Y como va a arrancar La camioneta más pareja Solamente reemplazaron La computadora Esto es una falla Que ha pasado En otras camionetas De este tipo De este motor Y tan solo Esa computadora Las comparte también Con la línea Volkswagen Este Y el tipo de inyecciones Es muy similar Y le falla lo mismo La fuente de alimentación A los inyectores Y el motivo Pues es la computadora Hay que reemplazar Ok En un momento más Agregamos el siguiente video Que sería El de La solución Como quedó Esta camioneta Saludos desde Veracruz Desde Terán Sotomotriz No olvides darle A la campanita Y Darle me gusta A este video Y compártelo Cualquier comentario Estamos a la orden Saludos desde El puerto de Veracruz Saludos desde el puerto de Veracruz Saludo desde el puerto de Veracruz